La imagen del día la vamos a compartir con ustedes. Se trata de un rescate. Esto ocurrió en la zona del canal principal de Riego. Algo que sucede habitualmente, Belén, porque siempre pasa esto, que las mascotas terminan en la zona del canal de Riego. En este caso, el rescate fue un perro. Exactamente, Vale. Bueno, lo decís vos. A lo largo de todo el canal grande de aquí, de la ciudad de General Roca, se suelen suceder este tipo de hechos. Por fortuna, los vecinos, los posmenos voluntarios, fueron los encargados. Te digo los nombres. Diego Ulloa se arrojó al agua junto a Joaquín Carrera y Fernando Apestegui, que pudieron rescatar a esta mascota. Informaron desde el área de prensa de bomberos que Rocco, Rocco se llama el perro, se escapó de su casa y por accidente cayó al canal. Bueno, afortunadamente los bomberos siempre, de manera voluntaria y sin dudarlo, un segundo, en esta oportunidad rescataron a un perro. Algo que además generó muchos comentarios. Mira, ya lo tenemos a Rocco, sano y salvo, ya sequito, fuera del canal principal de Riego.